Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Mi mar, mi mar, de todo Escaparnos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla, me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Aprovecha que el sol está caliente Vamos a ponernos en ambiente Vamos a meternos pa'l agua, pa' que veas que hoy con se siente Y vamos muy tropical, por toda la gota que en chorrear Y chichoro, y chichoro, paramos pa' dan una medalla Bien fría, pa' bajar la cequilla Un poco de bomba y un trago de sangría Pa' que te suelte, poquito a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale, toda tuya te cogí Y como dice Fossi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú leco que seas, tú eres buscabulla, me gusta A ver, sí, 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 ya va a tener ataque Que, que, y ya, pasa con mi mano Calma mi vida, con calma, que nada hace falta Estamos un poquito sangrando Calma mi vida, con calma, que nada hace falta Estamos un poquito sangrando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla Y ya me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale lento, métetele violento Le puse me dejo pa' que me baje ese cuerpo Métele pa' abajo todo ese movimiento Que el único te tengo que tenemos aquí el viento Y dale, métetele cintura Mátame con tu hermosura Mira como me flotea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Estamos un poquito sangrando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Estamos un poquito sangrando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla Me gusta Amante Y la vuelta en el paque Y ya Y ya Claro, tonto Ja, ja, ja Tonto 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 Tonto